Y bueno, lo que hemos acordado entre todos los bloques que participaron hoy, tanto Cambiemos, Frente para la Victoria, Bloque 1 y Paraná de Pie, presentar el próximo 5 de julio un proyecto consensuado, Inboche, donde, bueno, si bien la norma sigue teniendo el mismo espíritu que tuvo en un principio de conservar los porcentajes, estaríamos un poco modificando la cuestión de la aplicación. Esto se debe, en primer lugar, al sinceramiento que ha generado esta ordenanza, donde, bueno, no tenemos los números claros del dinero que hoy hay en la municipalidad para que esa norma realmente sea aplicable y sea viable. Y tampoco los trabajadores estamos dispuestos a resignar esto que nosotros ya lo considerábamos una conquista y un logro y que ha sido vetado por el presidente municipal. O sea que en una primera instancia no se insistiría con el veto, presentarían un nuevo proyecto que obviamente es de nuestra entidad, que lo único que estaría modificando es la aplicación de la norma. Esto a nosotros nos llevaría a tratarlo en comisión, una comisión en la que el gremio va a ser custodio de que se dé cumplimiento y donde le hemos manifestado a los concejales principalmente de Cambiemos del compromiso que asumen en el día de hoy ante la entidad gremial de reunirse a tratar los números certeros de los que hoy cuenta el municipio. ¿Por qué? Porque realmente nosotros consideramos que los trabajadores, lo vuelvo a insistir, no tenemos la culpa ni vamos a ser responsables de los desmanejos financieros. Gracias. Gracias.